El cantante español Enrique Iglesias filma en Cuba el videoclip de su nuevo sencillo Súbeme la Radio, en el que canta junto al artista cubano de Semer Bueno y el dúo puertorriqueño Zion y Lennox. El intérprete se ha puesto de nuevo bajo las órdenes del cubano Alejandro Pérez, el director de las tres versiones audiovisuales del mega éxito Bailando. Según varios medios digitales cubanos, el artista habría esperado un año por la autorización de la isla para poder grabar en la capital cubana. Por las calles de la Habana Vieja, casco histórico de la capital cubana, se han instalado escenarios de rodaje en los que se filmarán fragmentos del video. Modelos y bailarines cubanos participarán en el material, que tendrá varios puntos de contacto con otros dirigidos por Pérez, quien a partir de Bailando se ha convertido en uno de los realizadores más buscados por los músicos latinos. El equipo del cantante ha confirmado que Iglesias no hablará con la prensa mientras dure su estancia en el país caribeño.